Muy bien Vamos a hacer un Lower Third Como aparece aquí También Si damos click en este botón Vamos a encontrar los tercios Inferiores Son este tipo de Super Textos Con los que se puede poner nombre O ubicación Acá vienen algunos predeterminados Pero vamos a hacer uno Único Uno que podamos hacer nosotros Es el super O el título De esta manera Voy a colocar una imagen Esta imagen, esta foto Y voy a abrir un proyecto Nuevo Ok Le voy a poner Lower Third Si Hat Este Por José Antonio Tacano Le voy a poner El personalizado Que es 1920x864 Para que quede Una estética más de cine Más rectangular Y a 24 cuadros por segundo Le doy a aceptar Y entonces ya tengo Mi timeline A esto de aquí Se le llama proyecto Ok Es este Y todo Digamos Todo el archivo Completo Se llama Biblioteca Ok Este es el icono De la biblioteca Muy bien Voy a poner La imagen Aquí abajo Nomás para Tener De alguna manera Una referencia Mi idea Es colocarle aquí Ponerle Mi nombre Si Dato Y hacer Una animación Pequena Ok Entonces Para poder Colocarle un poco De espacio negro Al inicio Y al final Voy a acercarme Un poco Con la lupa Y me voy A la herramienta De posición Ok Con la herramienta De posición Puedo ponerlo Un poco más A la derecha Si Un poquito más A la derecha Y luego Vuelvo a la izquierda Y entonces Ya tengo Este espacio Negro Vacío Si Se ve negro Porque no hay nada Aunque Digamos Visualmente Veamos aquí Unos rectángulos Pero es un espacio Vacío Yo prefiero eso Para entender Que no hay nada más Digamos Previo al video No Entonces tiene Diez segundos No Cuatro segundos Lo voy a poner En diez segundos Control D Diez punto Enter Y entonces Ya tengo Diez segundos Diez segundos Aquí Me marca En amarillo Porque tengo seleccionado Este clip Muy bien Voy a intentar Verbalizar Todo lo que voy haciendo Si en cualquier momento Necesitan hacer pausa Es muy simple ¿No? Lo voy a hacer De una Ok Voy a colocar Un texto simple El texto simple Por defecto Si Voy a ponerme al inicio Y el texto simple Viene con Está en control T Control T Y Inmediatamente Sale este texto ¿No es cierto? Que tenemos aquí Es un texto básico ¿Va? Y acá Lo podemos ver ¿No? Dice título Voy a hacer un poco de zoom ¿Va? Y aquí está El título Voy a regresar Zoom back Muy bien Voy a poner a post Bueno Vamos a Poner un poco más abierto ¿Sí? Y es más Le voy a quitar ¿No? El 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 Digamos Esta parte del browser Donde colocamos los archivos Para poder visualizar mejor Ok Luego ¿No? Tenemos esta Nuestro texto Nuestro título Y además Le voy a quitar la opacidad Para poder visualizarlo mejor ¿Va? Solamente Por ahora Mientras Le voy a poner 11 Solo para Que ustedes puedan ver Muy bien Ahora voy a Eh Voy a Tengo el título Ah Y Primero vamos a poner El nombre ¿Ok? Vamos a poner José Antonio Cacar ¿Va? Eh Le voy a buscar Selecciono Selecciono el texto Y busco Digamos Cualquier Estilo de letra Que Quisiera yo ¿No? Muy bueno Aquí Es una letra Bonita ¿Ok? Tengo ya Este primer texto ¿Sí? Si quiero Agrandarlo Tengo Aquí ¿No es cierto? Dice tamaño Y entonces Recuerden que está seleccionado Y Puedo Agrandarlo Lo voy a agrandar Un poquito Va Luego Voy a Eh Ven que hay un espacio negro Aquí ¿No es cierto? Un espacio negro A la izquierda Y a la derecha Lo que voy a hacer es Poner al ancho ¿Sí? La fotografía ¿No? Entonces Selecciono la fotografía Me voy aquí Al inspector Y En donde tenemos el icono De film Me voy hasta el final Donde dice tipo ¿No? Conformado espacial Tipo Y en ajustes Perdón Tipo Rellenar ¿Sí? Entonces De esta manera Podemos tener Eh Digamos Al ancho De la pantalla ¿No? Aquí mismo Puedo modificar Para corregir El encuadre ¿Sí? Y puedo Colocar El encuadre Un poco Mejor ¿No? De esta manera Listo Ok Entonces Tengo mi texto Mi primer texto Para duplicar Porque quiero ponerle Un texto arriba Y un texto abajo Para duplicar Este texto Simplemente Selecciono el clip Apreto alt En el teclado Alt Y Con clic sostenido Lo subo Y entonces Me duplica Lo que acabo De seleccionar ¿No? Aquí abajo Le voy a poner Turista Turista Mexicano Ok Aunque soy peruano Pero bueno Como viajé Desde México Entonces Le voy a poner Turista Mexicano ¿No? Lo voy a bajar Selecciono aquí El inspector ¿No es cierto? Tengo este de acá Seleccionado el título Me voy Aquí al botón Donde está el film Y bajo Esto No Me agradece Era el otro Esto Aquí Y lo bajo Muy bien Si quiero Que el texto Este un poco Más pequeño Entonces Me voy A esta parte Donde está Como si fuese Un texto Escrito ¿No? Justificado Al segundo botón Selecciono Y lo voy a Poner un poco Más pequeño ¿No? Para que resalte Digamos el nombre ¿No? Si hacen una entrevista A alguien ¿No? Y quieren poner Alguna referencia Entonces Aquí De esta manera Vamos a colocar Al medio Vamos a poner Una línea roja ¿Sí? Que va a ir creciendo ¿Cómo hacemos la línea? Muy fácil Nos vamos A esta parte De lado izquierdo Abrimos Esta parte De títulos Y generadores Y en generadores Aquí Tenemos los sólidos Yo acostumbro A utilizar mucho El personalizado Simple También ¿Por qué? Porque Ya De aquí mismo Directamente En este botón Puedo seleccionar El color Por ejemplo ¿No? Entonces Aquí estoy El color Seleccioné el color El color que quiera Y ahora Bueno Lo tengo como sólido En la pantalla completa Y lo que vamos a hacer es En este botón ¿Sí? Vamos a recortar ¿No? Aquí está el recorte Puedo recortar De arriba para abajo De arriba Ahora de abajo Hacia arriba ¿Sí? Más o menos Y Darme una idea O selecciono el número Y entonces Puedo hacer Esto ¿Sí? Incluso puedo Bajar Un poquito más El turista mexicano Y entonces Ahora Este Puedo Modificar Y ahora Lo voy a recortar De derecha a izquierda ¿No? Derecha a izquierda Si ponemos los mismos números Entonces va a ser homogéneo Le voy a poner 60 60% 60 y 60 ¿No? Un poco más Hasta Por ahí De 68 De 68 a la izquierda Y de 68 a la derecha Si se dan cuenta Mi línea Obviamente aquí En el timeline ¿No? Está encima ¿Sí? Entonces Si yo quiero que La jota ¿No? La colita de la jota Que esté Por encima De la línea Lo que tendría que hacer Es subir Mi nombre Encima de la línea ¿No? Y ahora sí Tengo ¿No? La letra completa Por delante De la línea Roja Entonces Lo que quiero hacer Es que Se anime ¿No? Ponerle Unos keyframes O unos nodos ¿Sí? En el recorte Ya vieron Como recortamos Un sólido Entonces Lo que vamos a hacer Es que Primero no haya nada Y Digamos En unos 5 cuadros ¿Sí? De duración Pueda Este Crearse la línea ¿No? Y de esa manera Pueda tener Una pequeña animación ¿Ok? Ahorita Estamos así ¿No? Todo alineado Y ya luego Vamos a Según la necesidad Vamos a Corregir eso Me voy al inicio De la línea roja Estoy en recorte Estoy en este botón El pin Y entonces Le voy a poner Un nodo ¿No? Un keyframe Al inicio Luego voy a contar Cinco cuadros Con la flechita Del teclado La flechita Hacia la derecha Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Sí? Voy a hacer un poco más de zoom Para que se note ¿Ok? ¿Va? Entonces Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahí pongo otro nodo ¿Va? Y ahora Lo que quiero hacer Es que el inicio El inicio Este Digamos Recortado ¿No? O sea que no haya nada ¿Cómo lo hago? Tengo Puedo utilizar Una referencia Que sería En esta parte De visualización Ir a Donde dice Superposiciones Mostrar el horizonte ¿No? Entonces nos da una referencia De donde está el medio Entonces lo que puedo hacer es En el primer nodo Recuerden que estoy aquí ¿No? Voy bajando Hasta Ahí Ciento Once ¿Ok? Y entonces ahora el de abajo Ciento Once Listo Pero todavía hay un poquito Que se ve Ya Entonces si 112 Y 112 ¿Listo? Listo Ahora Vamos a poder ver Le voy a quitar las líneas guías Y le doy play ¿No? ¿No? ¿Vieron? ¿Ok? Voy a Alargar un poquitito La La foto Para que Se pueda ver mejor Así ¿No? ¿Vieron? ¿Ven cómo se ¿No? Le voy a dar render ¿Ok? Control R Para render Muy bien Le doy play ¿No? Entonces ahí está Así es como saldría ¿No? En un principio La animación La línea roja Entonces lo que quiero hacer Es que primero se forme La línea roja ¿Sí? Y luego aparezca El nombre ¿No? Entonces 1 2 3 4 5 Ahí es donde ya estaría formado Voy a retroceder un poco El nombre ¿Sí? Y también Durista Ok Vamos a hacer así Render Play Entonces se forma Y aparece Un poquito más todavía 6 cuadros Y aquí Vamos a hacer Y aquí Le vamos a hacer 6 cuadros También a la derecha Con la coma Y con el punto Podemos mover Hacia la izquierda O derecha El clip Que hayamos seleccionado 1 2 3 4 5 6 Le damos play Ahí está ¿No? Play Play Pero si se dan cuenta Aquí aparece ¿No es cierto? Al corte Aparece José Antonio Takán Vamos a ponerle Un fake Una forma es Seleccionamos el clip Control De chica Y aquí mismo En Donde dice Opacidad Abrimos Y podemos hacer Mover este Así Y de De esa manera Generamos Una opacidad Bastante orgánica Diría yo Entonces Como para hacer Una opacidad Muy rápida Y en turista Mexicano Pues también Control De chica Y Abrimos opacidad Y entonces Le hacemos Unos cinco cuadros Ok Cerramos acá Y le decimos Control R Para R Listo Play Play Entonces aparece la línea Luego mi nombre Y luego turista mexicano ¿No? Entonces eso ¿Sí? Así como está Vamos a Primero Alinear Vamos a Hacerlo Alineado Bien Alineadito La duración Vamos a hacer un poco Zoom Para ver que esté Bien Alineado Ok Shift Z Es para Poder ver Todo El Timeline Le doy Play Le doy Play Esto ¿No? Muy bien Ahora Está De este Está en el centro ¿No? Todo está centrado Y si yo quisiera Que lo Coloque De este lado Tengo Una posibilidad Selecciono Todo Los tres ¿Sí? Y Aquí Donde tenemos El El botón Del film ¿No? Vamos Podemos En la posición En el X Y la Y Podemos Modificar ¿Sí? Y hacia abajo Por ejemplo ¿No? Es más No, sí Está bien Así Y de esa manera Lo tenemos Muy bien Otra forma Que hay Sería Seleccionarlo Todo Clic derecho Y Nuevo Clic Compuesto ¿Sí? Le doy a aceptarlo Si quiero Le pongo un nombre Aquí Le doy a aceptar Y entonces Ya me genera ¿No? Me une todo Y Lo puedo yo Mover Como si fuera Un solo elemento Si quiero editar algo Doble clic Y entonces Me aparece En una Timeline Aparte Me aparece Esta Digamos Todos los Elementos Que lo contienen Entonces Esto así como está Puedo yo Moverlo Lo mismo ¿No? Puedo moverlo ¿Sí? Con la X y la Y Puedo moverlo Y Inclusive Ahí Puedo agrandarlo Puedo ponerlo Un poco más grande ¿Sí? Aquí Escala Todo Y Lo puedo Así Así Le voy a dar La opacidad Que había Le había quitado Le voy a poner Un 100% Y ahora Como El contorno Las letras Son blancas Entonces Le voy a poner Un contorno Negro ¿Cómo hago eso? Doble clic Aquí Al archivo Compuesto Selecciono El texto Me voy A este Segundo botón Donde puedo Cambiar Algunos Atributos Tipo de letra Y aquí Tenemos El color Puedo seleccionar El color Que quiera Me voy a poner Un poquito Amarillito ¿Sí? Voy a seleccionar Turista mexicano Me voy Hacia abajo Recuerden Que tiene Que estar Seleccionado Y Color Selecciono El mismo color Amarillito Y además Le voy a poner Contorno ¿Ok? Contorno Dice Mostrar Y entonces Le voy a poner Un contorno Negro Que tenga De ancho Tres Uno Lo mismo Lo mismo hago Con El título De Mi nombre Así Me voy Hasta abajo Contorno Negro Un Y tres Listo Y me regreso A mi timeline Y entonces Ahora tengo José Antonio Tacano Turista mexicano Con el borde Negro Le voy a aumentar Un poquito más El borde Vamos a hacerlo Los dos juntos Le voy a contorno Y en contorno Le digo Cinco ¿Ok? Para que esté Un poquito más Ancho ¿Ok? Entonces José Antonio Tacano Turista Mexicano Listo ¿Ok? Entonces Va a aparecer Ok Vamos a hacer Render Render de todo Para que Podamos ver Digamos Esta Composición Con una Pequeña Animación En Digamos La presentación Del Del nombre ¿No? Entonces De esta manera ¿Sí? Con las Con las opciones Básicas ¿No? De transformación De recorte ¿Sí? De esa manera Se pueden hacer ¡Uy! Infinidad ¿No es cierto? De Supers ¿Sí? Los títulos Los nombres Y no necesariamente Utilizar La Lo que viene Digamos Preestablecido ¿No? Yo creo que hay Una gran tentación De utilizar Esos preestablecidos Pero la verdad Es que Cuando Ya estás Dedicándote ¿No? A la A la producción Siempre Es muchísimo Mejor Generar Los efectos Digamos De éditos ¿No? Que no No vaya a ser Que Digamos Una empresa A la que le das Un video Y luego se parece ¿No? A A Otro video Que lea Digamos En alguna Plataforma ¿No? Entonces Es mejor Siempre Personalizar Los Subtítulos ¿Ok? Entonces De esta manera ¿Sí? Le doy play Entra ¿No es cierto? Y se forma ¿Sí? La idea De hacer Una pequeña Animación Al inicio Es para Llamar La atención Del público ¿No es cierto? Y se percate Que hay un texto Que nos interesa A nosotros Que vea ¿Va? Hay algunos Incluso Que le ponen Como Un Rastreador ¿No es cierto? No hay que hacerle Demasiado Tampoco Porque No Distraemos Mucho Al Espectador Pero Efectivamente Podemos Generar Una animación Simple Para que El público Lea El dato Que nos Interese Muy bien Y entonces Así Pueden hacer Miles ¿No? De combinaciones Con líneas ¿No? Con Cuadrados Rectángulos Círculos Y etc ¿Ok? Muy bien Pues Ahí queda Y nos vemos En el siguiente Video Soy José Antonio Tacando Adiós ¿No?